Esta será la playlist de Corridos Bélicos Vol. 4 Así es compas, el cantante Luis R. Conrique ya nos dio la playlist del disco de Corridos Bélicos Vol. 4 Este disco tan esperado por todos los fans de Corridos Bélicos ya por fin se andará pero hasta el 4 de enero Alguna razón por la cual Luis R. la sacó hasta el 4 de enero fue para que su disco sea uno de los mejores del año 2024 Y así mismo reciban premiaciones La primera canción que estará en el disco será la de A punta de balazos, feed, novillos de la sierra La segunda será pizzeleados con peso pluma La tercera el agujero con Gavito Ballesteros La cuarta aquellos botones con Junior H La quinta Nemesio con el fantasma La sexta arre pues con Gerardo Ortiz La siete póngase bien feed Ryan Castro La ocho la beliquiza con Lenin Ramírez Las dos R's con Dayeres de la Sierra La diez Bélicos con Tito WP La once la supuesta cita con Alfredito Olivas La doce saque en cuentas con Joel de la P La trece diecinueve por los radios feed Tony Aguirre La catorce sin tanto rollo feed WP Esta canción ya salió La quince gorras numeradas feed Zaid Nosargaray La dieciséis por Reynosa Esa será solo La diecisiete fresas con crema feed Fuerza Régida La dieciocho Quienes Iván feed Grupo Máximo Grado La dieciocho LMB feed Teden Muñoz La veinte más perrón con los Valenciaga feed Gavito Ballesteros La veintiuno el ocho feed Julián Mercado La veintidós el veintisiete feed Nivel C Y la veintitrés será la de Mi Bello Ángel con Natanael Cano Como vemos en el disco saldrán veintitrés canciones Pero la gente no quedó muy satisfecha con eso Ya que estaban preguntando que que pasó con las demás colaboraciones que tenía Luis R con los demás artistas Y Luis R dijo que se venían dos o tres canciones con Natanael Cano y solo salió una en el disco Y a esto Luis R en un comentario puso lo siguiente Febrero salimos con el Deluxe Disco con los demás artistas que están en la portada Solo nos queda esperar una semana más para escuchar el mejor disco de corridos bélicos Déjenme saber en los comentarios que opinan acerca de esto Yo soy Diego A, tenemos en un próximo video aquí en el FMusic